Las distintas fuerzas políticas tienen su mecanismo de acción política distinto, porque son ideológicamente diferentes, si no habría un solo partido. ¿Está claro? Entonces, algunos tomamos un camino, otros tomamos otro. Nosotros hemos elegido ya hace mucho un camino que para nosotros es de la verdad, el de la decencia, digamos, el de hacer las cosas bien, el ajustarse a la ley, etc. Que es un camino largo, es un camino lleno de obstáculos. Y por otro lado, hay gente que elige caminos más cortos, con el resultado más rápido, al menos desde el punto de vista electoral, o desde el punto de vista de la respuesta de la gente. En el sentido de que, bueno, si yo tengo maniobras clientelares, que aparentemente no se abandonan, se sigue haciendo exactamente lo mismo que hace 50 años, y eso de usar el mismo remedio para la misma enfermedad, con un fracaso histórico, de que el tratamiento ese va a dar malos resultados y se sigue usando, nos va hundiendo cada vez más. Por eso el que se crea que hoy resuelve las cosas con el amiguismo, porque tiene a alguien que le resuelve los problemas, a la larga va a sufrir, esa ayuda la va a sufrir en carne propia. Porque después el que va a tener problemas va a ser otro, y lo van a castigar a él, indirectamente. Va a ser así, hasta que no tengamos una conciencia del valor social de las cosas, y peticionemos y trabajemos para que nos beneficiemos todos, van a seguir pasando estas cosas. Van a seguir poniéndose parches y resolviéndole el problema a unos pocos, o a los más amigos, y los demás van a seguir quedando afuera. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos es que la que tiene que cambiar es la propia dirigencia política, y dar el ejemplo. ¿Qué ejemplo tiene que dar un político? ¿Qué es justo, por ejemplo? ¿Qué es justo? Que tiene un orden de prioridad que sea el mismo orden de prioridad que tiene la gente. Que sea decente, porque si el dirigente no es decente, no le puede pedir a la gente que haga lo que le pide, porque él no está dando su ejemplo. Pero, se necesita cierta ejemplaridad. Yo no digo que sean Juan Carlos, ni que sean San José, pero pido que sea gente honesta. Que diga, que piense lo que dice y que haga lo que piensa. Que tenga coherencia. Que tenga una trayectoria de vida, que usted pueda decir, confío en esta persona. A esta persona le puedo comprar un auto usado. Por ahí está la cuestión. Ahora hay gente que no lo va a entender nunca. Que va a pensar que el camino del atajo es el más fácil. ¿Por qué? Porque aquel, aquel y aquel ya lo hicieron y le fue bien. Y yo soy un estúpido que nunca me prendí en nada y por eso me va mal. Y que a los sinvergüenzas les va bien. A los sinvergüenzas son sinvergüenzas. Y no les va bien. Usted cree que les va bien. La historia tiene que premiar a la gente buena. No digo a nosotros por la política, al vecino común que hace las cosas como corresponde. Que peticiona, que solicita, que trabaja, que cumple con sus obligaciones. Un país donde el señor que vende IVA goza de prestigio social y el almacenero que paga los impuestos. Es un estúpido, es un país en quiebra. En quiebra moral. Y por ahí tenemos que empezar. Y la prensa también, y los médicos, y los camarógrafos, y la chica que está acá afuera. Todos tenemos que tener esa integridad moral. Todos la tenemos que tener, cada uno. Porque todos pensamos que lo que nosotros hacemos no incide para nada. A ver, si yo no pago la impuesta municipal, no pasa nada. Total, yo voy a Alessandro, le pido tres chapas y me las da. Al hijo, le pedí ahora. Pero bueno, no es así. Porque si yo no pago las tasas, no me pueden dar los servicios. Pero no me lo pueden dar a mí. Solo se puede dar a los 35.000. Se le van a dar a algunos. Y bueno, y algunos se van a embromar. ¡Suscríbete al canal!